Hola, qué tal, cómo te va, qué frase más vulgar, con la que me voy a presentar Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí, y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte, sigue la corriente, el impulso de tu pierro que te diente El disco de mi mente se resiente con tu corazón, el disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción, invítame a tu adicción, ya Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame, no sé ni cómo tuve tu piel De proponerme lo de hacer, a la primera vez Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte, sigue la corriente, el impulso de tu pierro que te diente El disco de mi mente se resiente con tu corazón, el disco de tu corazón, el disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción, invítame a tu adicción, invítame a tu adicción Pasemos a lo bueno, deshacen de tu ropa y dime La única que lo ruega, agítame la boca y dime Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente El disco de tu corazón, el disco de tu corazón Invita a la convicción El disco de tu corazón, el disco de tu corazón Pasemos a lo bueno, desaste de tu ropa y dime Muñeca te lo ruego, quítame la boca y dime Hacemos a lo bueno